Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo más que lista con toda la información del estado y pronóstico del tiempo. Y aquí lo más importante, sigue siendo por supuesto las altas temperaturas que dominan en la mitad norte del territorio nacional. Ese ambiente tan caluroso, caliente, la escasa nubosidad y la escasa precipitación que permanece en la región noreste especialmente, con valores máximos para Coahuila cerca de los 44 o 45 grados. Y aquí el protagonista sigue siendo este cielo completamente soleado. Aunque ya para las próximas 48 horas tenemos una ligera esperanza de precipitaciones en algunos puntos de Nuevo León, Tamaulipas y por supuesto en Coahuila. Todo esto será asociado al paso de un débil frente frío que apenas irroza la región noreste, que genera incluso un moderado descenso en la temperatura, aunque usted no lo crea, vamos a esperar un descenso moderado. Y por supuesto este chupasco es el lado, sobre todo en las partes altas o montañosas. El día de hoy en Saltillo, 36 grados la máxima, parcialmente soleado y caluroso. Durante la noche esperamos una temperatura de 27 grados, algunas nubes y el tiempo cálido nos acompaña. Para el próximo miércoles y jueves, como ya le adelantaba, esperamos estos chubascos aislados, el cielo medio nublado, 19 como mínima y máxima de 30 a 33 grados. También podemos apreciar el moderado descenso en la temperatura que se extiende para el próximo viernes. Medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, mínima de 19 y máxima de los 30 grados. La información para Ciudad Acuña y Piedras Negras, durante esta jornada, aunque continúan las altas temperaturas con 44 grados de máxima, tenemos esta ligera probabilidad de precipitación, chubascos aislados. En Sabinas y Monclova, también en La Laguna, completamente soleado, la máxima entre los 40 y 43 grados. Artega y Parras, parcialmente soleado, y hoy la máxima oscilando entre los 36 y 37 grados. Es el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días.